uñas en los ojos, no sé, ese pedo te hace sentir incómodo, también se le puede dar como una definición del gore. Bienvenidos, mi nombre es RichieSpeedy023 y me acompaña mi amigo Ian, alias Dante. Les hablaremos de esas historias o personajes que son iconos en la cultura geek en este subpodcast Geek Mania SD. ¡Uh! ¿Cómo estamos, Dante? Muy bien, aquí, este, nueva semana, nuevo podcast, ¿cómo puedo estar, no? ¿Nuevo podcast? Ah, chinga, ya cambiamos de podcast. No, pues no, bueno, no, 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 episodio para avanzar, que lo vas a necesitar. Te dije, ah, no, mames, ¿cuándo fue que cambiamos, güey? Ya, voy a decir, oh sí, Dante, sigue hablando. Oh sí, oh sí. Pues episodio 54, perdón por el episodio 53, pero hay unos errores de audio. Y también no le dimos mucha publicidad, porque la neta, luego Dante, pues digamos que tiene pedos con la gente de Facebook. No, no, no lo banean, pero no lo dejan publicar como por dos meses. Entonces, pues luego él no, no puede estar poniendo. Y pues yo la neta está, es, es chistoso, güey, porque las últimas semanas del mes parezco contador yo, güey. Ya ves que los contadores casi tienen mucha chamba a final de mes, güey. Sí, güey. Ah, pues se hace cuenta que a mí sí, a mí me pasó así la semana pasada, que grabamos, güey, de por sí. Grabamos tardesón, ¿no? O sea, no, no pudimos grabar el día que, que queríamos grabar. Y a más aparte, pues se me juntó un chingo de cosas, que ir todos los días al trabajo, curso en la tarde, güey. Las clasecitas que doy yo también en la tarde, o sea, todo, 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 todo se juntó. Entonces, pues no, no le pude dar la difusión que yo quería decir el último. Pero, pues sí les recomiendo que vayan a escucharlo. Hablamos del anime Cur. Dimos algunas recomendaciones. Probablemente nos faltaron algunas, ¿sí? Nos faltaron algunas y, pues, muy, muy underground, ¿no? Porque como decíamos, esto del gore, pues hay veces que incluso en el anime no es tan comercial. Es más, son un pedo así underground y sobre todo el anime de los noventas, ¿no? Ese anime entre... Exacto, o sea, entre old version... Entre el noventa y tres y el noventa y cinco, ¿no, güey? Salieron acá muchos animes muy, muy pasados de lanza, ¿no? Y... Ya ves que los caballos de sondiaco de por sí, al principio eran bien gore, güey, o sea... Sí, 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 porque como dijimos, mucha sangre implica que ya estamos hablando de género gore. Esas cosas que te hacen sentir incómodo, transformaciones, gente con uñas en los ojos, no sé. Entonces, ese pedo, pues, te hace sentir incómodo, también se le puede dar como una definición del gore, ¿sí? Para eso se pinta solo Junji Ito, que es un mangaka que precisamente se dedica a hacer mangas de terror y le mete mucho de este pedo, güey. De la incomodidad. Pero estuvo, estuvo, estuvo con Madre Yolanda, yo lo disfruté mucho. Mucha banda vayan a ver, vayan a dar el amor, vayan a dar el cariño y, pues, ya se dedican a esto. Exactamente. Y, pues, el día de hoy estamos hablando, vamos a bajar un poco el rating. Ah, no es cierto. Sí. Bueno, para la gente que le gusta el terror, que le gusta otra vez, regresamos después de un año con los Slashers. Con los Slashers. Y, pues, bueno, vamos a hablar de una saga que, bueno, a mí, en lo personal, güey, me gusta mucho, güey. Es una saga que a mí sí me tocó. Ajá. ¿Por qué? Como tu tío, ¿no? Ajá, como mi tío, güey, en las noches. Este, de hecho, ahorita ya está tocando la puerta. Ya está, ya está. Este, sobrino. Ya la va a derrumbar, güey. Ya la está pateando, ¿no, güey? Este, ¿por qué digo que a mí sí me tocó, güey? Es que yo siempre he dicho que vamos por... Cuando algo, yo digo que te toca es porque te toca en ese periodo de generación. Entre tus 13 a los 19 años, güey. Ajá. Por ejemplo, pues, me pueden decir, bueno, pero es que a ti no te tocó, no sé, Freddy Krueger, ¿no? Porque en los 80 yo era un niño, güey. O sea, en los 80, del 82 al 90 yo llegué a cumplir 8 años. O sea, en ese lado. Yo ya, que déjame decirte que mi tío, el que me tocaba, güey. Sí, güey. Este, era culero, güey. O sea, a mí sí me ponía, o sea, yo tenía 6, 7 años, güey, y me ponía a ver las de Chucky, güey. Sí, claro, pero a lo que yo voy, güey, o lo que yo quiero decir, güey, que es cuando, en tu adolescencia, güey, es cuando, por ejemplo, vas formando más tus gustos, güey. Entonces, por ejemplo, a mí esta saga de películas que es Scream, a mí sí me tocó en esa época. O sea, en esa edad, ¿va? Ok, va. Como, por ejemplo, a ti, pues, más o menos entre tus 13 y 19 años, estamos hablando entre el 2003, 2009, más o menos, por ahí. Entonces, esas películas que salieron entre el 2003, 2009, digamos que son las que marcan tu generación, güey, ¿va? Porque una cosa es lo que sale nuevo, y otra cosa es lo que se retransmite. Este, jóvenes amigos y maníacos me van a disculpar, pero apenas voy llegando al trabajo, entonces, este, apenas todavía voy a cenar. Así que, no se preocupen, ¿eh? Aquí sigo, aquí sigo, ¿eh? Se la va a comer entera en estos momentos. La voy a comer, ¡aah! Míralo nomás, miren, así le caben como tres. Y, pues, bueno, vamos a, les voy a dar, como siempre, hablamos rápido de Scream, datos rápidos, y sobre todo nos enfocamos en lo que son las curiosidades. Porque hablarles de la historia, pues, para eso mejor, este, se ven. Ven ver las películas. Ajá, ven las películas, o sea, bien tan al fe del lobo, ¿no? O sea, ahí de, la historia de Scream en un video, pues, pues, ahí es por eso, ¿no? Entonces, por eso le vamos a dar más énfasis a lo que son las curiosidades y los datos duros, como la mía, que está chiquita, pero dura. Mientras esté dura, hermano, ahí ya la van a sentir. Ah, güey. Aunque sea, no sea para rascarse. Sí, aunque sea una espamear, ¿no? Mear para arriba. No. Sí, pues, bueno, vamos a comenzar con la primerita película que comenzó esta saga, ¿sí? Que sí, pues, lógicamente se llama Scream, así ya secas, nada más. Tuvo diferentes títulos, en México se le llamó... Sí, güey, dime. ¿Dónde estabas tú o qué edad tenías cuando se estrenó la primera de Scream? Ah, eso voy, güey, déjame, doy el dato y ya te digo, va, te digo mi experiencia con este pedo. Entonces, te digo, güey, tiene diferentes... Bueno, en Estados Unidos se le conoció nada más como Scream, en México se le conoció como Scream, grita antes de morir, en Venezuela como Scream, llamada de tu muerte, en Colombia como Scream, la máscara de la muerte, y en España se le llamó como Scream. ¿Quién la King llama? ¿Sale? Entonces, pues, digamos que todos tienen como que... En España se llamó Scream, el tío que grita, ¿no? El Grititos. Se llamó El Grititos. Y, pues, bueno, esto es una película de terror, de terror, perdón, tipo slasher, de 1996, escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. Fue filmada mayormente en Santa Rosa, California. La película está protagonizada, perdón, por un aléctrico conformado por Nick Campbell, David Arquette y Courtney Cox. Ok, todos estos compadres, Nick Campbell, David Arquette, Courtney Cox, ya tenían como que su historia en la televisión gabacha. Ajá, todos salían en series, por ejemplo, Courtney Cox en Friends, Monica Geller, güey, Nick Campbell, salían una... Ay, ¿cómo le pusieron aquí? Bueno, en inglés se llamaba Party of Five, algo así como fiesta de cinco, que era la historia de cinco hermanos. No sé si te tocó verla, que eran cinco hermanos que se quedan huérfanos, güey, y que los mayores se van haciendo cargo de los chicos. De hecho, Dramón, güey, ¿no? Entonces... No la vi, güey. ¿No? Ah, va, 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 va. Y, pues, David Arquette, pues, bueno, los Arquette son famosos en Hollywood, han salido en infinitas películas y son varios carnales, son como los Vichir, güey. Yo sí los conozco, fíjate, que cuando los conocí, güey, estaba mucho en las farmacias y elegía el juego y... No, no, ¿los Arquette? ¿No dijiste? Dije Arquette, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pendejo, güey! ¡Ja, ja, ja! No, güey, los Arquette... ¿No lo viste venir? No, no lo vi venir, güey. Por eso me quedan así chingas las farmacias. Este, los Arquette, güey, son como los Vichir, güey. O sea, son un chingo de hermanos y salen en diferentes películas. Si te das cuenta, esta película salió en el 96, güey. Yo tenía 14 años y la verdad es que yo no la vi en ese momento, güey. Yo la vi hasta el año 98, güey, que me la prestaron en un VHS, güey. Y la vi porque iba a ir a ver la de la segunda parte, güey. Por eso es que vi la película. Yo la recibí un poquito atrasada, ¿no? Fíjate, es algo curioso, güey. Esta película se estrenó, güey, el 20 de diciembre de 1996, güey, en Estados Unidos, güey. Bueno, digo, es curioso porque, pues, en esa época, pues, es la época navideña, casi no se estrenan, o más bien no se estrenaban películas de terror, güey. Las películas de terror salían por los meses de junio, julio, cuando es el megaboom de las películas, cuando salen un chingo de películas. O salen por estos meses, ¿no? Octubre, septiembre, más o menos, güey. Entonces, eh, sí fue una gran sorpresa que esta película se estrenara un 20 de diciembre, cinco días antes de navidad, güey. Y, pues, bueno, ¿de qué va esta madre, güey? Eh, pues, la trama de Scream sigue al personaje de Sidney Prescott, que es Nip Campbell, una estudiante del pueblo ficticio de Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como God's Face, mismo asesino responsable de la muerte de su madre, y que amenaza acabar con ella y sus amigos, siguiendo los clichés y de las películas de terror. Ok. Eh, esta película a mí me sorprendió mucho en primera, güey, porque revive el género slasher después de venir de películas. Digo, son películas bonitas, que me gustan mucho, que tienen buenos recuerdos, güey. Pero, si tú las ves, pues ya se, ya rayaban en lo ridículo, ¿no, güey? O sea, Freddy Krueger. No, era, era, era muy todo, todo era muy sobrenatural. Aparte de eso, güey, también ya rayaban, ya, 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 ya eran muy ridículas, güey. O sea, con tú lo sobrenatural, voy de acuerdo, no hay pedo. Pero ya rayábamos en lo ridículo, o sea, Freddy Krueger, güey, ya se había vuelto más un personaje de risa que un personaje de terror, güey. Jason Burgis, pues tenemos ahí Jason X, güey, como una pruebita de todo lo malo que puede pasar. O la número cinco, güey, no sé, que, que, la cinco o la seis, donde va pasando de cuerpo en cuerpo, ¿te acuerdas? Sí, la última, donde ya se lo llevan al infierno, Jason va al infierno. Ah, esa, güey. Michael Myers, güey, que de repente en una película no es Michael Myers, es otro güey el que mata. Y luego resulta que ese güey sí, que es parte de un culto satánico y que tiene una runa céltica, que por eso se está bien mamalón y que nada más lo puede matar alguien de su familia. Si quieren ver eso, esas historias, vayamos atrás un año y vean los videos. Ahí están, ahí están. De hecho, al final les dejo la lista de reproducción, güey. Les dejo la lista de reproducción para que la puedan ver. No sé qué les de la lista porque era cuando empezamos. Exactamente, van a ver, hay como las películas de ese tiempo eran para acabarse la risa, igual que nosotros. Entonces, pues, ¿qué es lo que más me gustó de esta película, güey? Esto, lo de los clichés, güey. O sea, hasta en la misma película te las mencionan y ridiculizan o no, no tanto ridiculizan porque eso es burla, ¿no? Sería como que es un pequeño homenaje a manera de risa, por así decirlo, de los clichés, de las tramas, de todo lo que pasa en las películas de terror. De hecho, es que sí, es una película que casi, y yo lo veo así, ¿no? Que te puede, te rompe un poquito la puerta para eso. Exactamente, güey. De hecho, en estas épocas, como que había muchas, bueno, no muchas, había una serie en particular, güey, que se llama Dawson's Creek, no sé si la llegaste a escuchar, pues, ya ves que el protagonista principal es Dawson, güey, y ese güey quiere ser cineasta, güey, ¿sí? Y entonces, pues, este, tenemos esta temática del ser cineasta y lo mismo pasaba en esta película, güey. Inclusive hay un, hay un, este, pues, hice un personaje, güey, que, que, pues, pensamos que, que, que se lo iban a quebrar y no, no se lo quebraron hasta la tercera película. ¿Y sabes por qué no se lo quebraron, güey? ¿Por qué, güey? Porque a la audiencia le gustó, güey. El chavito este que sabía de, de muchas películas, güey, ¿te acuerdas? Ajá. Este, este, este personaje que ahorita les, les digo el, el nombre. Y bueno, en lo que lo buscas, explicando un poquito qué es la cuarta pared para las personas que ya, pues, qué pedo que es esa pendejada de la cuarta pared. No digas mamadas, Dante. Como siempre. La cuarta pared es, eh, como cuando un personaje sabe que está, como Deadpool, que sabe que está dentro de una película y le habla a la audiencia. Ajá. Aquí no saben eso, pero saben que están, que, o que están, que pueden estar dentro de una película de terror, porque eso es lo que el, este asesino los quiere entender. Exactamente. De hecho, algo icónico de estos asesinos que te habla por teléfono y te pregunta cuál es tu película de terror favorita, y después te mete como en una trivia de películas de terror antañas, ¿no? Y ya tengo aquí el nombre del personaje, este Randy, güey. Randy, güey, es el geek de, de esta película, güey. Que incluso él es el que te da las reglas básicas para no morir en una película de terror, ¿no? Que ahorita las vamos a abordar. Y en la cuatro ya la cambian. Ajá, no, en la cinco ya la cambian, en la cinco, en la cinco es donde la cambian. Algo, algo bastante curioso de esta película, o bastante chido, o un giro de tuerca muy cabrón, güey, es el personaje de Drew Barrymore. En estas épocas, Drew Barrymore ya era una estrella bastante, bastante consolidada, bueno, más o menos consolidada, no tanto. Ya tiene sus películas. Ajá, ya tiene sus películas en Hollywood. Pero, ¿qué es lo que pasa con Drew Barrymore? Sale en los pósters, sale en el tráiler, hizo la promoción de la película, o sea, hizo todo lo que un protagonista debe de hacer, ¿va? Pero, pues en los primeros minutos de la película le dan cuello, ¿no? Sí, no mames, qué cagada, güey. Digo, esto está chido, porque entonces te das cuenta que la película no sigue una lógica como tal, no estás viendo la película con formulita, estás viendo algo diferente, güey. Entonces, como que ese primer acierto que tuvo tanto, porque fue Drew Barrymore, güey, la que dijo, o sea, Drew Barrymore dijo, ok, yo salgo, pero pues al chile saben que no quiero ser la protagonista, porque luego, pues, te encasillas en este tipo de papeles, haces secuelas y, pues, este, entras en una zona de confort que yo no quiero estar. Y, pues, el director le dijo, va, sin pedos, porque ella era la primera opción para ser esta Sidney, que es el personaje principal, güey. Entonces, este, por eso ella pidió, güey, este pedo de, de, de que al principio la desviviera, ¿no? Y, pues, bueno, aquí nos damos cuenta que Scream no es, no es la película de terror o de slushers que estás acostumbrado a ver. Otra cosa, dato curioso, el nombre, el primer nombre que se le dio a esta película es Scary Movie. Scary Movie. Y si, como ustedes sabrán, hay una saga de películas de parodia que se llama Scary Movie, que, pues, precisamente parodia esta película junto con otras, güey, del género, güey. Pero esa era la primera opción para ponerla así a Scream, ¿no? Otra de las curiosidades, todos pendejos, güey, es que, por ejemplo, güey, cuando al personaje Drew Barrymore al principio la está acosando Ghostface, ella marca el 911, que es el número de emergencias, güey, de Estados Unidos. A los pendejos se les olvidó desconectar el teléfono, no una, sino como diez ocasiones, güey. Entonces, cada vez que marcaba ella, sí entraba la llamada al 911, güey. Fue tanto este pedo, güey, que el 911 le marcó de regreso para ver si todo estaba bien, ¿no? Entonces, pues, ahí fue un pequeño error de lo que es la producción, ¿no? Es un pequeño datillo curioso, ¿no? Exactamente. Pues, todos son datos curiosos, ¿no? Porque, como te digo, Drew Barrymore aparece en toda la publicidad, güey. En toda la pinche publicidad de la película, güey, todo. Hasta la de Scary Movie, ah, no. No, 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 güey, en ese es Carmen Electra, se supone, su personaje. Pues, todo el mundo pensábamos que Drew Barrymore iba a ser el personaje principal, porque era la más famosilla del elenco, güey. O sea, Nick Campbell, Drew Barrymore, este, Courtney Cox. O sea, imagínate, era más famosa que Courtney Cox. Y Courtney Cox, pues, era Monica Gellar en Friends, ¿no? Pero, pues, en sí. Drew Barrymore como que tenía una categoría más, ¿no? Está un poquito más arriba que los demás, güey. Es que ya tenía, o sea, ¿qué podemos hablar? Tal vez antes Los Ángeles de Charlie, güey. No, Los Ángeles de Charlie fue después. Pero, por ejemplo, de hablar de antes, ella salió en E.T., güey, cuando estaba bien chiquita, güey. En E.T., güey, o sea, bueno, de las películas más famosillas que todavía ves y dices, no, es la de, no sé, First Date con Adam Sandler. Ah, esa película es después. ¿Es después? Ah, ok. No tenía que aprender. Síguele. ¡Ah! Las películas de Adam Sandler, o sea, sí ya a esta altura son viejas, pero digamos que Adam Sandler empezó como por ahí del, ah, pues, como del noventa y seis, noventa y siete, güey. Entonces, sí. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, ella hizo películas desde que estaba niña, E.T., el extraterrestre, es una de las que me acuerdo ahorita. La de Ojos de Fuego, güey, no sé si la llegaste a ver. Ojos de Fuego, sí, güey. Y yo la confundo con la del gato. No battery, please try. No battery, please try. Ok, ya, ahí le marcó al Dante que no tiene batería su, 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 ¿cómo se llama? Su bocina. Mi bocinita. Sí, por eso siempre le gusta de estos papú, pero nunca me hace caso. Sí, sí, sí. Me hago caso. Tenemos homenajes a Pesedas de la Cárea del Infierno. ¿No? De hecho, el, el chavito, el que se escoge como el novio de Sidney, este, Billy, este, Billy Loomis. Ajá, el actor, si tú lo ves, se parece un poquito a este, a un joven Johnny Depp, güey. Y ya ves que Johnny Depp salió de joven en la primer película de, de, de Elm Street, de Freddy Krueger, güey. Sí, de Freddy. ¿Esto por qué? Porque Wes Craven, director de Scream, fue el director de Pesadilla en la Calle del Infierno. Por eso es que tenemos eso. También, pues, como les decía, pues, estrenó cerca de Navidad, güey. Sí, entonces, este, está bastante chido, güey. Eh, hay un dato que es como un reproche, güey. Porque las escenas de, de la parte de afuera de la escuela, o sea, esa escena donde nada más te muestran la fachada de la escuela, güey. Iban a filmarse en el Santa Rosa High School de California. Pero la junta de padres dijo, Nelly, madres, que se vayan a otro lado, güey. Entonces, la, la producción, o sea, ya lo tenían apalabrado, ¿no? Pero la junta escolar dijo, no, 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 no. Entonces fueron a otra escuela, güey. Y al final, güey, en los créditos, pone como agradecimiento especial lo siguiente. Dice, no, gracias a la junta directiva del distrito escolar de la ciudad de Santa Rosa, que es donde estaba el Santa Rosa High School. Entonces, así como que, ándale por pendejos, ¿no? Ándale, culeros, porque va a tener mucho éxito mi saga y no, y a ustedes no se les va a dar ningún crédito, pendejos. La, la máscara de Ghostface, porque así se llama. Dato curioso, nunca se le menciona como Ghostface, güey, en toda la película. Es, está basada en el cuadro este de El Grito, güey. Ajá, de Edward, Edward Munch, ¿sí? Y en algunos personajes de Betty Bob. De hecho, hay, hay unos cuartitos de Betty Bob, si has visto, que salen con unos fantasmas y cómo salen. Está más o menos, ajá, güey, esos, mero, está más o menos basado en eso, güey. Eh, querían que Ghostface utilizara un traje blanco, güey, pero como la pinche máscara termina en punta, pues pensaron que lo iban a, a, a relacionar con los güey estos del, del, del KKK. Ah, ok, sí, del. De la triple K, de esos carnales que odian a la gente de un color diferente. Ah, bueno, pues dijeron, no, mejor no, mejor que salga todo de oscuro, ¿no? Sí, sí, y la verdad fue una gran opción. Máscara blanca, güey de negro. Exactamente. La voz que, que escuchamos de Ghostface, eh, según ellos lo hacen con un modificador de voz, ajá, pues no es un modificador de voz, es una voz pregrabada y la hace el actor de voz, Roger L. Jackson. Este señor ha hecho muchas voces y entre ellas ha hecho a Mojojojo, de las chicas superpoderosas, en su versión de inglés, güey. Va, ok. Entonces, ah, también dato curioso, güey, él nunca sabía quién era el doblador de voz, güey. O sea, algo que sí hizo, güey, Scraven, es que no dejó que este compadre tuviera contacto con el elenco, pues para que, pues, fuera más terrorífico el hecho de que, de saber que alguien le daba voz al personaje, que no era un modificador, pero que tú no sabías quién era, ¿sí me entiendes? O sea, tenías como que esa pequeña, eh. Intriga. Intriga, exactamente. Ahora las reglas que, que el buen Randy siempre nos dijo. La primera regla, si tienes delicioso, cuello, ¿ok? O sea, delicioso es cuello en este tipo de cosas. No la muerte. De hecho, ya. No la tabla. No, era, era tabla, pero en este caso es cuello, ¿no? Oye, este. La número dos, si tomas cerveza, vino, alcohol, lo que sea, o consumes, pues, de esas sustancias que te ponen muy alegre de repente, tampoco, tampoco, tampoco vas a sobrevivir. Esa es la regla número dos. Tres. Ok. No sobrevivirás si en algún momento dices, vuelvo enseguida. O sea, si tú estás acá y dices, vuelvo enseguida, ya vaya madre, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es el corosnaje, ve. Ajá. Se les va a cargar. Número cuatro. Todos son sospechosos, ¿no? ¿Va? Todos son sospechosos en esta, en esta película. Y hacia el final de la película, el asesino, que ahorita vamos a decir quiénes eran, ¿sí? Agregando dos reglas más. Una, la, la cinco, se podría decir, es, si preguntas quién está ahí, tampoco. O sea, creo que es la pregunta más estúpida que puedes hacer. Y la número seis, si sales a investigar un ruido extraño, tampoco vas a sobrevivir, ¿no? Entonces, este, bastante coherente estas reglas, güey. Se pueden aplicar también para la vida real. Yo, yo lo que no entiendo es cómo pinches puertas, güey, se rompen bien fácil, güey. ¿No has visto los TikToks donde están, este, armando las casas que todo es madera, güey? Sí, güey, pero pinche madera hueca, güey. Por eso, güey, es madera hueca. No sé si has visto que les ponen adentro como un recubrimiento y luego ponen la madera. Sí, güey. O sea, es eso, güey. Aquí, pues, aunque sea, aunque sea pinche unicel, le ponen a las pinches paredes, güey. Allá no, güey, les ponen un recubrimiento y órale a chingar a su madre, güey. O sea, yo sabía que era por lo mismo que allá hay muchos tornados. O sea, güey, hay, hay una región donde hay un chingo de tornados, entonces, por eso, este, hacen las casas así. Gurney Cox, güey, pues, todos sabemos que su personaje de Monica Geller en Friends es un personaje, pues, digamos, entre adorable y un poquito que te saca de quicio. Y, pues, ella quería alejarse un poquito de esa imagen y por eso luchó un chingo para ser Gail Weathers. Que, pues, podemos, o quienes hayan visto la película, pues, es una reportera de esas que, como tipo patichapoy, ¿no? Que agarran el hueso y no los vuelta, ¿no? Agüevo. Después hay una escena, fíjate, hay una escena bien cagada, güey, donde hay un personaje que se llama Tatum, que es esta Rose McGowan. Ella dice que la situación que están viviendo de los asesinatos y todo esto, güey, les recuerda a las películas de Wes Carpenter, haciendo alusión al director Wes Craven y John Carpenter, ¿va? Que son dos de los directores de terror que tenemos. Wes Craven, el director, sale en la primera escena atacando a Drew Barrymore con el disfraz de Ghostface. Y después hay una escena donde él sale como el conserje de la escuela. Pero, trae un suéter como el de Freddy Krueger y un sombrero como el de Freddy Krueger, güey. Ah, sí, güey. Sí. También, dentro de los personajes que la audiencia amó, güey, está el oficial de policía Dewey. Es este David Arquette, güey. En el original, güey, se, no sé, güey, quedaba como, de hecho, si tú ves el final de la película, queda como en Misterios y sobreviven él y Randy, güey. O sea, son los que nos quedan dudas. Ya cuando vemos la segunda película, decimos, ah, no mames, si sobrevivieron. Y de hecho, se agarraron a esos personajes para la segunda película porque tuvieron una gran, este, acogida dentro de los fanáticos de la saga, ¿no? Como te digo, esta película vino a refrescar, no romper, a refrescar el tema slasher de las películas de terror, ¿no? O sea, no hizo un gran cambio, güey, pero sí les añadió como que una pizquita ahí nueva, ¿no, güey? Algo que... Sí, o sea, realmente, o sea, ya no tenemos un asesino, güey, que sea inmortal, güey. Exacto. No tenemos un asesino que sea ilógico con sus muertes, que te agarre, güey, que da un putado y te parta la mitad, güey. No, 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 aquí hasta vemos que a Ghostface le cuesta trabajo desvivir a la gente. Y en este, en esta primera película, los asesinos son este Billy Loomis, que es el novio de la principal, ¿sí? Y se rompe, por ejemplo, este pedo de si tienes delicioso no sobrevives, porque ella tiene delicioso con este güey en la fiesta, en la última cena, en la fiestota, tiene delicioso con este compadre y de todos modos sobrevive, ¿no? ¿Cuál es la motivación de Billy? Pues porque su papá los dejó, porque la mamá de Sidney, pues la neta, era una señora de cascos ligeros y se metía con cualquier persona de la comunidad. Y entonces se metió con el papá de Billy, eso provocó que sus papás se separaran y que su papá se fuera y su mamá entraran en una depresión. Es por eso que este güey decide hacer todo este desmadre, nada más para vengarse de Sidney, ¿no? De Sidney. Y es tú, pues, por esta pinche loco, el pinche es tú. Sí, güey, porque la escena final, güey, donde esos güeyes empiezan a... Están a acuchillar, güey, ¿no? A acuchillar, güey, o sea, yo lo veo y sigo, ay, joder, joder, pincho, ah, no mames. Está muy bien filmada esa escena, ¿no? Está muy bien filmada y es tú, lo podemos ver en las películas de Scooby-Doo, güey, es este Shaggy, güey. ¿Es así? Es tú y también en 13 fantasmas es el güey que es psíquico. Ah, ok. Ajá, entonces, pues, ahí tenemos ahí otro, otros datos curiosos acerca de esta película, que no les voy a contar el final, porque, pues, ya contarles el final es mucho, ¿no? Sí, no, muchos spoilers, güey. Ajá. Desde antes, bueno, cuando el guionista estaba escribiendo esta película, yo creo que el güey se sentía tan seguro que empezó a escribir la segunda parte, güey. O sea, no fue así como que, pues, la película le fue bien, ¿no? No battery, please charge. Ok, please charge. Ya conecta la carga. Para, 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 para. Dificultades técnicas. Para, 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 para. Para, para, para. Mientras Dante arregla, yo le sigo contando, porque ahora vamos a pasar Scream 2, que en México se le llamó Scream 2, grita y vuelve a gritar. Y en Venezuela se le llamó Scream 2, otra vez una llamada extraña. Y, pues, volvemos, es una película de terror, Slasher, del 97. Fíjense, yo la cagué. Bueno, no, porque aquí en México se estrenó hasta enero del 98, sí, ¿cierto? Entonces, no, no la cagué tanto. Esta película de Scream 2, del 97, otra vez dirigida por Wes Craven, escrita por Kevin Williamson, mismo equipo. Está protagonizada por Nip Campbell, David Arquette, Courtney Cox, Jamie Kennedy, Jerry O'Connell, Laurie Metcalf, Lips Schreiber, Sarah Michelle Gellar y Jada Pinkett. Ok, en la primera película nos mencionan que la mamá de Sidney es desvivida, y es desvivida por el personaje de Lips Schreiber. De hecho, incluso hasta esta Sidney declaró en el juicio que ella había visto este cabrón, ¿sale? Por eso es que lo encierran. Entonces, pues, Lips Schreiber, pues, este, se supone que en esta segunda película, después de que ya sabemos que este Loomis y que este Stu fueron los que hicieron todos los asesinatos, vemos que el personaje de Lips Schreiber, Cotton Weary, es dejado libre, se lo sueltan, ¿no? Esto, pues, provoca, bueno, pues, que Sidney se sienta un poco incómoda, porque este güey, durante toda la película, la anda buscando como para hacerse más propaganda a sí mismo, ¿no? Así como para ir a talk shows y ese pedo de la mamá y ir aquí y allá, ¿no? Entonces, pues, ya, este, una parte de la trama es esa y muchos pensamos que Cotton viene siendo el asesino, ¿no? Pero, pues, no. Esta película también fue lanzada en el mes de diciembre, en el año de 1997, para ser exactos, el 12 de diciembre, por Dimension Fields. Esta película tiene lugar dos años después de Scream y de nuevo sigue al personaje de Sidney Prescott, que ahora ya es un estudiante de una universidad, de una universidad ficticia llamada Windsor. Y, pues, otra vez, nuestra querida Sidney, junto con su grupo de amigos, se vuelve el blanco de un asesino imitador que utiliza un disfraz de Ghostface. De nuevo tenemos a Randy. Randy se quedó en la misma universidad. Tenemos aquí a Randy. También tenemos a Dewey y a la reportera Gail Weathers. Aquí se combina la violencia del género de terror con elementos de comedia y misterio, mientras que se satiriza el cliché de las secuelas de las películas. Ajá. Se habla mucho de esto, del cliché de las películas de terror, de todo este pedo del asesino como llega ahora en esta película, ¿no? ¿Qué curiosidades hay dentro de esta película? Pues que la neta el guión fue muy ultra secreto, güey, porque la primera película causó tanta expectación, güey, que ya para la segunda, ya pues en el año 97, en Estados Unidos, ya estaba como que el internet más fuerte que aquí en México, ¿no? No, lógicamente. Entonces, este, ahí, así, así lo teníamos. Entonces, güey, como te comentaba, ¿no? Este, el internet ya estaba un poquito más afianzado en Estados Unidos, güey. Y pues lógicamente, güey, querían evitar cualquier filtración, güey. Cualquier filtración, güey. No, pues sí, güey, es que, pues como todos, ¿no? Como cuando van a decir, van a presentar un videojuego, van a presentar algo, y de repente, si filtra información, ya no te sabe igual. De hecho, sí, güey, de hecho, se filtraron las primeras 40 páginas del guión, güey, y Williamson tuvo que hacer modificaciones, güey. No, no modificó todo, pero sí tuvo que hacer unas pequeñas modificaciones para, para, pues, que la película funcionara, ¿no, güey? Para que no, la gente se llevara una sorpresa, que no se dejara llevar nada más por esas primeras 40 hojas, güey. Entonces, sí se llegó a, a pesar de todo, sí se llegó a filtrar, güey. También la identidad del asesino era lo que, lo más importante, güey. De hecho, güey, las últimas 10 páginas del libreto, para que se le dio a cada uno, güey, se les dio, este, impreso en, en papel gris, güey. Para que no pudieran sacarle fotocopias, güey, por lo mismo, güey. Porque querían dejar la, la identidad del asesino muy, muy pinche escondida, güey. La neta, lo querían dejar bien escondido ese pedo, güey. Este, trataron de manejar diferentes títulos, como Scream Again, Scream Louder y Scream The Sequel. Pero, pues, les dijeron como que va a tener más impacto si le decimos Scream 2, ¿no? Y la verdad es que sí, güey. A veces como que tienen más impacto las películas, así, con un numerito, a que si le pones una leyenda de más, ¿no? Sí, a veces sí, güey. Y, pues, como te decía, fíjate, teníamos tres, eh, tres asesinos distintos, güey. Eh, teníamos que el asesino, el primero, la primera opción era Derek, que era el novio de Sidney, pero, pues, esa opción iba a ser muy repetitiva, ¿no, güey? Con, con lo anterior, ¿no? O sea. Algo, sí, es que. Siempre los novios, ¿no? Sí, güey, o sea. Sí hacerlo, pero, no sé, en esta película no, güey. O las próximas dos no, güey. Exactamente. La otra opción era Hailey, la amiga de Sid, en la universidad. Y, por último, era la señora Loomis, que, de hecho, esta sí fue la, la, ¿cómo se dice? La verdadera asesina, güey. ¿No? De esta película, que, de hecho, fue ayudada por otro compadre ahí mismo. Que era otro geek del cine. En esta, en esta secuela, güey, ocurre esto que tú dices de la cuarta pared, güey, o como una pequeña sátira esto de la cuarta pared, porque se estrena una película que se llama Stop, es apuñalada, que habla de lo, de la masacre que pasó en Woodsboro hace dos años, güey. Porque, como te comenté, esta película está situada dos, cronológicamente dos años después de la primera, ¿no? Entonces, es, es algo, algo bastante chistoso, güey, en cuanto a lo que es esta, esta película. De nuevo, aquí tenemos una superestrella, como Sarah Michelle Gellar, Gellar, que es esta Daphne en las de Scooby-Doo. Es Buffy, la caza vampiros, güey. Entonces, ya en esos años, pues, ya ella gozaba de bastante popularidad, pero, pues, también escoge ser un personaje, pues, secundario, ¿no? No, 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 no quiere que, quedarse ahí, ¿no? El homenaje más grande que se tiene dentro de esta película es a Viernes 13, güey. Porque en la primera película de Viernes 13, quien ya haya visto, Jason no es el asesino en esa película. El asesino en esa película es la mamá de Jason. Y en esta película de Scream 2, la asesina es la mamá de Billy. Sí, porque, pues, regresó a eso. ¿Y por qué no la reconocen, no? ¿Por qué no, no, este... No saben qué pedo, güey. No saben por qué pedo, porque ella parece como un tipo reportera, ¿sí? Y se les aparece la cara, güey, y nadie la reconoce. Porque ellos dicen, güey, hasta lo dicen bien culero, güey, que la mamá de Billy era como una ballena, güey. Y entonces ya en esta película ella parece flaquita, hasta se pinta el pelo y la chingada y todo lo que fuera. Ah, güey, pues, nadie la reconoce. Entonces, nadie la reconoce, güey. Entonces, por eso es que, a pesar de que las personajes principales sí conocían a la mamá de Billy, pues, nunca la logran reconocer. Porque, pues, se hizo todo un cambio de look la señora, ¿no? Sí, imagínate. Claro. Entonces, pues, por eso. Pues, ya les dije, el asesino es la señora Loomis, junto con otro compadre que ahorita les digo... Esto ya no es spoiler, amigos, porque, pues, ya, si no vieron ni esa. No, 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 es una película del 97. Sí. Sí, no vayan a decir eso más. Ay, es que, ¿por qué spoilerean? ¡Ay, güey! Ah, bueno, el otro, el, digamos, el ayudante de la señora Loomis para cometer los asesinatos es de un güey que es Maki. Bueno, así se llama, Maki. 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 ¿Otra vez, güey? Tokio Revenger otra vez contigo, güey, tus mamadas, güey. Ya se acaba el 16 de noviembre, ya los voy a dejar de molestar. Este, y, pues, ya, ¿no? Entonces, este, así termina esta, esta película. Y, de hecho, cuando termina la película, Sidney le da a Cotton lo que siempre decía que es esta fama. Porque, eh, cuando entran todos los reporteros, güey, porque se enteran de todo este despedor, güey, entran y le preguntan a Sidney que quién la salvó, güey. Y ella agarra y le dice, Cotton, porque él también está ahí, güey. Entonces, pues, todo el mundo va con el pinche Cotton, lo empiezan a entrevistar. Y ese güey la voltea a ver y como se queda así como que, pues, gracias, ¿no? Esto era lo que quería, ¿no? Un poquito de fama después de estar, pues, encerrado en la cárcel por un crimen que no cometí. Y sobre todo que tú, culera, fuiste la que declaró que yo lo hice, ¿no? Entonces, sí, le dice como que, pues, muchas gracias, ¿no? Qué chido que me hiciste el paro aquí, ¿no? Ok, luego, pues, bueno, como buena película de terror, llegamos a la película número 3, su primer trilogía. Que no puede repetirse otra. Ah, güey, ok, sí. Que se llama Scream 3 en Estados Unidos. En Latinoamérica se llamó Scream 3, la máscara de la muerte. Y en Venezuela se le llamó Scream 3, más allá de una llamada extraña. O sea, los güeyes venezolanos tienen un pedo así con las llamadas. Sí, no, como que no tiene lógica. Ajá. Pero bien, esta es del año 2000, recién empezando el nuevo milenio. Y, pues, es la tercera entrega, como su título lo dice, de la franquicia de Scream. Otra vez dirigida por Wes Craven, pero ahora escrita por Aaron Kruger. ¿Sale? Ya no, ya no, Williamson ya no repitió como escritor. Tal vez es por eso que la película, de repente, se sienten unos puntos muy floja. La primera y la segunda, la neta, son películas muy buenas, muy sólidas, se sostienen solas. Todo. Ajá. Los giros de torta son muy buenos. Pero esta película ya raya un poquito más allá, ¿no? Ya no es el mismo escritor y se nota. Tenemos de nuevo a Neve Campbell, como Sidney Prescott. A Courtney Cox, como Gail Weathers. A David Arquette, como Dewey. Tenemos a Parker Pussy. Patrick Dempsey. ¿Patrick Dempsey? ¿El de... ¿Cómo se llama esto? ¿Anatomía según Grey? Grey's Anatomy, güey. Grey's Anatomy. Bueno, lo mismo, güey. ¿Anatomía Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Scoot Foley, Lance Herrickson, Matt Kessler, Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, que anduvo con... Estuvo casada con Jim Carrey, güey. Era el sueño húmedo de muchos adolescentes de los 2000, porque salió en Playboy, güey. Entonces, ya te ganas, güey. Ya, yo me imagino. Tenemos también a Emily Mortimer, Dean Richmond, Dion, perdón, Dion Richmond y Patrick Warburton. Esta película ya no fue estrenada en diciembre, fue estrenada el 4 de febrero del año 2000. Ahora, esta historia se establece 3 años después de Scream 2, o sea, hace 5 años de la Scream original. Y de nuevo, seguimos a Sidney Prescott, que ahora en esta película Sidney ya se autoaisló de la gente, güey. De hecho, ella es del... Si tú ves la película, güey, es de las primeras que hizo Home Office, güey. A huevo ya desde... Del año 2000, Sidney Prescott revolucionando, haciendo Home Office. De hecho, si mal no recuerdo, trabaja como en una línea de ayuda a la mujer, güey. Así, algo así trabaja, güey. Pues bueno, ella es de nuevo, o sea, ella está como en su ranchito, viviendo bien a gusto, güey, todo eso, güey. Creo que ni ve la tele, güey, ¿sí? Pero, pues bueno, es atraída otra vez a Hollywood, ahora a Hollywood, no a Woodsboro, porque Woodsboro es el juego donde pasa todo. A Hollywood, después de un nuevo asesino amitador de Ghostface, comienza a matar al elenco de la película ficticia, Stab 3 o Puñalada 3. Aquí, pues ya nos metemos más en este pedo de un set de cine, ¿no? Ah, huevo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O por qué esta Sidney regresa, güey? ¿Ves que te comenté que en la película anterior este Cotton, el personaje del actor Lipschiever, pues por fin logra la fama? Al principio de la película nos dice que este güey tiene un talk show, ¿sí? Y ya es famoso, tiene dinero, su puta madre, güey. Y al principio de la película lo desviven junto a su novia, güey. Después de esto, Sidney, pues te digo, está en home office, güey, y de repente recibe una llamada de Ghostface. Entonces, enseguida se comunica con Dewey y es cuando ella, pues, decide ir acá a ver las filmaciones o a ir a donde están filmando la película de Stab 3, que es Puñalada 3, ¿sí? Y, pues, bueno, aquí, pues, empezamos ya con los clichés de las trilogías, ¿no? Ok. A diferencia de las anteriores películas de Scream, aquí hubo un mayor énfasis en los elementos cómicos, ¿sí? No aparece ni muere ningún personaje adolescente en esta película, o sea, todos son adultos, güey. Porque, pues, bueno, un año antes, güey, hubo un par de chamacos pendejos, güey, de la secundaria Columbine, que entraron con un chingo de armas de fuego y quebraron a muchos compañeros. Entonces, por eso, güey, es que en esta entrega, güey, deciden dejar de lado las muertes adolescentes, güey, y ponerlas en un contexto, perdón, más adulto, güey. Ok. Eh, te podría decir que este es el capítulo final de lo que es Scream, pero yo digo que le pusieron capítulo final porque yo digo que no alcanzaron las ventas, este, que ellos... No, 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 no. Entonces, ¿por qué, güey? Porque fíjate, esta película fue estrenada en el año 2000, güey, y su siguiente, pues, digamos, capítulo fue estrenado once años después, en dos mil once, que es Scream 4, que es como un tipo reinicio. Y ahorita vamos a ver porque es como un nuevo reinicio Curiosidades Bueno En la 2 Su novio muere De Sidney Pero antes de morir le regala un collarcito Porque su novio estaba en una fraternidad Ya ves que en las universidades de Estados Unidos Está ese pedo de las fraternidades Y le regala con unas letras griegas Y entonces se ve En algunas escenas que todavía trae Ese collarcito Ok Tenemos así Pues es que Aquí las curiosidades son más Con cameos que aparecen Tenemos a Jason Mewes y Kevin Smith Con sus personajes de Jay y Bob Son unos personajes de una película que ellos hicieron Donde ellos interpretan A unos weas que están Visitando el estudio Eh Sale Carrie Fisher Nuestra princesa Leia wey Y sale nuestra princesa Leia También en un cameo wey Tenemos que también Este Como te dije wey Que este Esta parte Kevin Williamson No la escribió wey Esta es una de las películas Más largas de la saga De hecho la segunda La segunda más larga wey Eh La película ya la tenían lista En el 99 Pero se estrenó en el 2000 wey Eh Yo creo que por lo de Columbine No? Ya ves que luego así Así pasa wey Si wey Si 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 Luego no mames Hacen sus Sus cosas que ni uno entiende Pero wey Exactamente Aquí wey El eslogan De De esta película Wey Dice El grito más Terrorífico Siempre es el último Algo que es mentira En Scream En Scream 4 O sea Este Este logo Este eslogan Nos lo desmintieron En una película Después wey Eh Si así Antes no era el último capítulo Entonces no era el último capítulo Aquí La La pinche trama Se vuelve un poco enredosa Que ya hasta Incluso se me olvidó wey Pero Se supone que la mamá de Sidney Estuvo como que un tiempo En Hollywood wey Y Como que tuvo un hijo Ilegítimo Y luego ese carnal Es el que anda matando A todo mundo wey O sea Ya me hicieron más El medio hermano ¿No? De Sidney Ah wey Entonces este Como que no wey Como que está medio Raro Porque no Explican bien las cosas wey Exactamente Esta es la película Que no No Dices Que Que estoy viendo wey No sé No entiendo Es que es muy flojita Y es tan flojita Que de repente Le pierdes el interés wey ¿No? Le pierdes el interés Y como que Pues al perderle el interés Algo Ya no sabes que pedo wey Ya como que se te va el pedo ¿No? Fíjate Randy Este personaje Este geek De las películas de terror wey Nos lo quiebran En la película anterior wey Pero Dejo un video Video que ven en esta tercera película Donde ese wey les dice Que ahora el asesino Va a ser sobrehumano Todo lo que se cree saber Del pasado Puede cambiar Que es donde te explican Este pedo De la mamá de Sidney wey Y que todos los personajes Incluso él O la protagonista Pueden morir Porque pues bueno Ya es el final De la saga No bueno Entre comillas Es el final de la saga Es que así Como que no creo mucho Pero wey no De hecho hay una escena Creo que hasta donde vuelan Una casa Si mal no recuerdo wey No me acuerdo Entonces pues si Scream 3 hasta ese año 2000 Fue la más flojita de todas Si Fue de las más Más flojitas De De las películas Pues es de la trilogía wey De la primer parte No Entonces este La neta Veanlas Esas primeras trilogías Y no crean que ya voy a acabar El episodio Pero pues entramos A una Que se llama Scream 4 Que por así decirlo Es como un reinicio Como un reinicio suave Un soft Un soft Soft Reboot Soft reboot Soft reboot Si wey Que la neta Pues bueno Ahorita les voy a explicar Que es lo que me gustó Mucho de esta película Scream 4 Que de hecho La estilizaron Como cambiando La A Por el 4 Para que quede en medio Así como Así como Alfanumérico Ajá wey Así como que tienes ahí Arriba de ti Que te puse Que dice Scream Pero en vez de la A Lleva el 4 Así Ok Entonces Aquí en México Se le puso Grita de nuevo No más No espérate Espérate En Venezuela Se le puso Scream Así con el 4 En medio Alejame de esa llamada No mames Así le pusieron En Venezuela A ver Yo solamente Te traigo De gatos No es como Para que No mames Es que se mamaron No wey No se dan a ti No mames Alejame de esa Virgencita De mi corazón Alejame de esa llamada Quítame esa madre De aquí Casi casi Le ponen Así va un meme ¿No? El de Nacho Ándale El de Nacho Libre El de Quítame esa madre De aquí Así casi casi Le hicieron ese meme Y en Colombia Fue La llamada Del terror La llamada Del terror Esta película Que tiene Importante Que es la última De la saga De Scream Dirigida por Wes Craven Esta película Es del 2011 Es la cuarta Entrega Wow De Scream Claro que si Yo escribo el guion Yo soy el pendejo Que hace hincapié En las cosas Dos veces Ajá Eh Y pues la La película Pues otra vez Es escrita por Kevin Williamson Wey Yo creo que se dieron cuenta Que en la 3 Habían hecho Un escaga Y hicieron No 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 Traigan otra vez Ese carnal Porque la neta La cagaron mucho Y entonces Kevin Williamson Regresa como Escritor De Scream La película cuenta Con un elenco Como Que incluye A Neve Campbell David Alquette Courtney Cox Viejos conocidos Caras nuevas En ese tiempo Emma Roberts Y Hayden Mamacita Panettiere Que la neta Una belleza De mujer Ahí es donde Vemos que Los perfumes Efectivamente Vienen en frascos Pequeños Los mejores perfumes Exacto Ay Ando bien romántico El argumento Ando con todo El argumento Presenta Sidney Prescott Otra vez Regresando a Woodsboro Después de 10 años Sin aparecer por allí Para promocionar Su libro de autoayuda ¿Por qué? Pues después de tanto desmadre ¿Por qué no Escribir un libro De autoayuda? ¿No? Si no O sea Ya tantos traumas Güey O sea Güey Si alguien Que no tiene traumas Escribe un libro De autoayuda Güey Como un chingo De estafadores Que hay por ahí ¿Por qué ya no? Que si ha pasado Por estos desmadres ¿No? Exacto Güey Bueno Este Va a promocionar Su libro Y pues tan pronto Ella llega Al pinche pueblito El Ghostface Aparece Y vuelve a comenzar A desvivir Ahora sí A estudiantes Del Instituto Del Pueblo Ahora sí Ya pasamos El estigma De desvivir Adolescentes Los volvemos A desvivir Exacto O sea Vamos a regresar Como Ya vi Viernes 13 Ya vi Este Freddy Pues creo que Son los más Pendejos Exactamente Y pues aquí También pues Podríamos decir Como un tipo Coprotagonista Está la prima De Sidney Que es Esta Jill Entonces Sidney Gale Y Dewey Se unen de nuevo Para atrapar al asesino Pero antes Tienen que aprender El nuevo modus operandi Del asesino Que se intenta Recrear los asesinatos Originales De Ghostface Con un nuevo Elenco De personajes Algo que no he mencionado Es este pedo Entre Gale Y Dewey Sí En la primera película Este Gale Pues le echaba A los perros Al Dewey Nada más Para sacar la información Ajá Y posteriormente Fueron creando Una relación En Scream 2 Ya andaban juntos Si mal no recuerdo Después en Scream 3 Otra vez Están Bueno Están separados Más bien Y ahorita En Scream 4 En esta Que les estamos narrando O bueno Que les estamos comentando Ya están casados O sea Ya 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 pegaron Ya se le hizo al Dewey Que de hecho Que de hecho Que de hecho Dato del chisme del corazón Courtney Cox Arquette Jennifer Langston Arquette Como homenaje A la boda De 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 Cornicius Con David Arquette Ah ok Ajá Entonces Dato curioso del corazón Por eso te digo ¿No? Ah Bueno Este Originalmente Pues La neta Scream Había sido planificada Como una trilogía ¿No? Entonces pues La cerramos en 2000 Cerró Punto Acabó A lo mejor a muchos No les gustó el cierre ¿No? Pero después de 10 años El productor Bob Weinstein Pensó que era el momento Adecuado para otra secuela O sea Necesitamos dinero A huevo Si Pues así son Dependiendo de Las ganancias Que genera Esta Esta nueva Entrega de Scream Pues iban a ver Si hacíamos Si se hacía más bien No hacíamos Si se hacía Otra Otra Ya estamos ahí Estamos ahí Si la hacemos O no la hacemos A huevo Si se hacía Otra Otra trilogía O sea De la 4 a la 6 ¿No? Williamson Que abandonó La 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 producción Por sus condiciones Del contrato Y Eren Kruger Fue llamado Para escribir Reescribir el guión O sea Regresamos Scream 3 A huevo Gamble Arkett Y Cox Son los únicos Del elenco original Que regresan A esta nueva versión Lógicamente Son los únicos Que quedaron vivos Cabrones ¿No? Y lo rellenan Con una serie De personajes Adolescentes Entre ellos Pues como te comenté Hayden Panettiere Y Emma Roberts Entonces pues ya Ahí tenemos Parte de nuestro Elenco Y pues ¿De qué va este pedo? Pues como te digo Otra vez Sidney llega A promocionar su libro De desvivimientos Wey ¿Sí? Y resulta Que el friki De las películas Otra vez Un pinche Chamaco Este De pelo largo Wey Que se la pasa Grabando todo mundo Pues viene siendo El cómplice Y aquí el giro De tuerca Wey Es de que su ¿Qué dije? ¿Que era su prima O su sobrina? Su prima ¿No? Su prima Su prima Resulta que la prima Este Sidney Que se llama Jill Pues resulta que ella es la nueva asesina ¿Por qué? Porque quiere ser famosa la pequeñita A huevo O sea ¿Y qué dijo? Pues que mejor que andar matando gente Su tirada era A recrear los asesinatos Darle cuello a su prima Sidney Y que ella quedara como la única sobreviviente Para que ahora si todos los reflectores Cayeran sobre de ella ¿No? Con la ayuda de el compadre este Que se la pasaba grabando ¿No? Entonces pues ya Este Buangero de tuercas Y me gustó Una cosa que también me gustó Wey Fue el principio de la película Wey No sé Porque estas se burlan Wey De las secuelas Porque ves que hay varias Varias escenas de intro Y dicen Stop 4 Stop 5 Stop 6 Stop 8 Y se va volviendo Cada vez más exagerado El pedo O sea Cada vez se va volviendo Más y más y más Y más exagerado Entonces La neta me gustó Es mucha burla Wey Está muy 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 cagado Si mucha sátira Wey la verdad Y me gustó Me gustó mucho esa parte Wey Entonces pues bueno Aquí resulta pues que la prima Que no se la rima Porque pues No es Monterrey La causante de estos desvivimientos Y al final pues Sidney La termina rematando en el hospital ¿No? Entonces este Pero pues Le sale bien las cosas a Jill Porque los medios de comunicación Empiezan a distribuir la historia Que es la heroína De estas De Estos desvivimientos ¿No? O sea Le salió Pero pues ya no pudo disfrutar De la fama Porque pues Se convirtió En un mártir Exacto ¿No? Ya mamó Ya mamó Ya mamó Más tarde Y pues bueno De ahí pasaron nueve años Mi estimado Dante Para recibir una nueva saga De Scream Nueve años Nueve añitos No más wey No wey Sí Fue en 2011 11 años 11 años 11 años wey O sea ¿Por qué? Porque se estrenó La última de Scream Que de hecho Fue Scream Así como el logo Que tiene Dante Allí arribita No se le puso un número Pero también se le conoce Como Scream 5 ¿Sí? Y pues bueno Antes de dar los datos duros Esta película Se estrenó En febrero De este año Todavía estábamos Como que Con restricciones De pandemia No tantas Como al principio Pero sí Teníamos todavía Restricciones Y pues a pesar De eso La película Tuvo una buena Una buena Acogida Una buena Recepción De las personas Esta película Va a ser un relanzamiento Pero es una secuela Directa de Scream 4 O sea Y de hecho En la película Se burlan de esto Wey No sé si te acuerdas Cuando están todos En la sala Y que empiezan a decir Que es un reboot Que es un remake Que es una secuela Y que Ya hay un nuevo término Que wey No me acuerdo Pero Se burlan más Supuestamente Hablan de la película Exactamente Y de hecho Uno de los De los Personajes Que es el novio De la chava Que regresa Si Ya ves que siempre Se la pasa Viendo películas De De Stab ¿No? O sea Siempre está Según él Haciendo investigación Al pendejo Y ahorita les voy a decir Por qué Según haciendo investigación Y por qué Al pendejo De hecho En esta película Repiten Courtney Cox Nick Campbell Y David Arquette Ajá Repiten David Arquette Pero ahora Se unen al elenco Melissa Barrera Kyle Gallner Mason Gooding Mickey Mikey Madison Dylan Minette Jenna Ortega Jack Quaid Jasmine Savoy Brown Y Sonia Amar Jack Quaid Tengo que hablar De la parte Porque este wey Es el que protagoniza La serie de The Boys Muy buena En Amazon Si tienen chance De verla Denle un ojito La neta No mames Todas sus temporadas Están bien chingonas Esta última temporada Que acabó Está poquísima madre O sea Son superhéroes No las has visto ¿Verdad? No wey ¿Te das cuenta Que es como O sea El mundo normal Pero hay superhéroes ¿No? Pero los superhéroes En vez de ser Pues como en los cómics Pues gente recta Son los hijos De su puta madre Se meten sustancias Wey Se la pasan chupando Son adictos A ciertas cosas Wey O sea En la tercera temporada Wey De personas Que vigila A los A los superhéroes Pues para detenerlos Y que no hagan tantas mamadas ¿No? Ya en esta temporada Están así En las primeras Era nada más Venganza De uno de esos weyes ¿No? Entonces están en una fiesta Y hay un wey Que se puede ser chiquito ¿Verdad? Entonces dice wey Aparte de que Se hace chiquito Le gustan los hombres Ok Entonces en la escena Lo vemos Que se mete un cuarto Wey Se estaba suqueando Con su wey Y todo eso Sueltan unas líneas De polvo blanco Que probablemente Sea harina No sé Sí, sí, sí Como en Como en la De los policías Aquí en México Ajá En él Es harina Es harina Me lo voy a llevar Para hacer unos hot cakes Exactamente wey Entonces este wey Es ese chiquitito ¿Verdad? Y se mete Harina Sí Bueno Le dice a su novio Que deje caer su Dick En la mesa ¿Verdad? Ok Ok Para quien sepa O para quien no sepa En nuestro dick Tenemos una rayita Que es por donde expulsamos El semen Para pues Procrear ¿No? Sí Entonces el wey Se mete En ese hoyito No mames Eso va Uretra ¿No? Ajá Y le empieza a tocar Y pues el otro wey Dice que se siente Bien rico Y la chinga De repente De repente de tanta harina Que se metió Estornuda este cabrón Adentro del dick Pero al momento De estornudar Se hace grande Otra vez Y lo parte A la mitad No mames Nomás para que veas La calidad de gore Esto si es gore Que salen de boys La escena no está La escena no está censurada Y de hecho En el detrás De cámaras Wey Construyeron Un dick Grandote Donde cupiera ese wey O sea Nada más para que veas Bueno Es un pequeño paréntesis ¿No? En esta película Pues nos habla Tiene lugar Veinticinco años Después de los De los desvivimientos Originales De Woods O sea Veinticinco años Después que la película Original Cuando aparece Otro Ghostface Y pues comienza A desvivir Un grupo de adolescentes Que de alguna manera Están vinculados A los desvivimientos Originales Y luego volvemos A ver la combinación De la violencia Del género slasher Con pequeños elementos De comedia negra Y del misterio De conocer Quién es el asesino Pero también Del misterio Del Wood Unit Para satirizar La tendencia De reboots Y secuelas heredadas Es la plática Esa que tienen En el sofá Wey todos ¿No? Que dicen Ah es un reboot Es una secuela De la mamada ¿No? Sí La película En esta película Le llaman Es un reboot Pero le dicen Es como un conjunto No me acuerdo Ajá Le dijeron un Retro reboot Algo así Es un reboot Que quieren rehacer Porque el reboot No quedó bien Ajá Es un reboot El reboot Pero le ponen Un nombre en específico Que la neta No me acuerdo Como le dicen Bueno el chiste Es de que también Bueno pues como Este es un Rebootsote Vamos a ponerle Rebootsote Aquí Los personajes Principales Pueden morir Dewey Gale O Sidney ¿Va? Desgraciadamente Nos quitan A un personaje Entrañable Como Dewey Fue épico Fue un honor No no mames Si cuando le dice Fue un honor Ser yo El que Te quedas Hijo de su puta madre Pero si Este La película También proporciona Comentarios Sobre la cultura De los fanáticos Del terror En particular La división Entre terror elevado Y películas clásicas De Slash Esto del terror elevado Wey Pues es de estas Nuevas películas ¿No? Que están saliendo Con directores Como Ari Ari Aster Que es el que hizo Las de Hereditary La de Witch Y ¿Cómo se llama Esta otra Más de vez? Y la de Midsommar Ajá Oh muy buenas Ellas hacen así Como Como este 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 ¿Cómo se dice? The Witch Nos la pidieron Ya desde hace cuando Si wey Por eso te digo De este terror elevado Wey De este terror Donde Pues incluso Bueno yo le Hasta les digo Wey A estos fanáticos Que gustan mucho De las películas De Ari Aster Y de Ay ¿Cómo se llama Este wey? Eh Apenas acaba de salir La película Que se llama Nope No sé si la viste Desenunciada No wey No De este Jordan Peele Si Jordan Peele Es un comediante Wey Ah pues el Es el Es el Es el Wey que En el Que se han hecho Muchos memes Donde Va saludando Es como el presidente Y que dice Nice to meet you Nice to meet you Ah si 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 Ah come on Ese wey Ese wey es Jordan Peele Wey Entonces este El hizo una película De terror Nope La verdad no he tenido La oportunidad de ver Pero pues si Es como de este tipo De terror elevado Más psicológico Más acá Más con más carnita Por así decirlo Wey Y pues En los géneros Del terror Como en todo Wey Siempre hay los Que prefieren Este terror Elevado A las películas De slasher Y denigran A las películas De slasher Y viceversa ¿No? Entonces Está como este pedo Entonces pues Scream Scream 5 Le voy a decir así Scream 5 Nos pone eso Sale en febrero Entonces no mamen Aquí El asesino Bueno La primera revelación Que nos dan Es de que Una de las chavas Que es Digamos Funciona como protagonista Porque ahora Sidney Gale Y Dewey ¿Sabes qué Lo más chistoso Wey Que Dewey Les dice Quién es el asesino Exactamente Pero ni él Está seguro O sea No está seguro Le dice No mames Nuevamente es este Ajá Y lo señala Y se lo dice En su cara Ajá De hecho Y bueno El chiste es que Estos tres Si aparecen Pero aparecen Más como en calidad De tipo Invitados especiales Lo vamos a poner Durante toda la película Como de Llegaron los Badasses Ah exactamente Y pues ahora La Protagonista Es una chica Que se llama Sam Carpenter Pero que pasa Con Sam Que ella es Hija De Billy Loomis Entonces Se hace así Como que Un pedo Así No La verdad Es un buen giro Es el primer giro Que le dan a la historia Y tú dices Bueno entonces Es Sam La que está matando O la hermana de Sam No Pero pues a la hermana De Sam También la atacaron Entonces ya no sabes Ni que pedo De ahí pues Nos damos cuenta Que el novio De Sam Que es este Jack Quay Tu personaje Se llama Richie Pero te diste cuenta Güey De una cosa Güey Que pinches viejas Aquí son súper poderosas Güey Ah claro No mames Y ya de último Te das cuenta Por qué no Porque al principio De la película La que quieren desvivir Es a la hermana Ajá Así la apuñalan Un chingo de veces Alcanza a sobrevivir No sé ni como putas Porque se te hace Un tiro al principio Con el ghost Ya sé por qué Güey Al final te das cuenta De ah bueno Tiene mucha lógica Pero Sí pues es Esta Tara La hermana menor Se llama Tara Que es la que tú dices Que atacan al principio Y Sam es la hermana mayor Que es este La que es hija De Loomis Porque Tara Sí es hija De sus papás Por así decirlo Y esta Sam es hija De Billie Y de la mamá De ambas ¿No? Entonces Nos damos cuenta Que aquí Jack Quaid Que es Su Su Personaje Richie Kers Ese güey Es el El asesino Junto Con Una de las amigas Que es la que Siempre La Darkie ¿No? La Es esta Amber Se llama Amber Así la Y pues ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a hacer esto ellos? Porque Se conocieron en un foro de internet Donde Criticaban las películas de Stab Las de Apuñalada Diciendo Más nada la 8 Ajá Que habían perdido su esencia Y que ya se habían ido mucho a la mamada Entonces Que necesitaban un Un reboot fuerte Y que con otros personajes Y su puta madre Entonces Pues ellos O sea Su objetivo es De que La siguiente película de Stab Los agarre a ellos Como inspiración ¿No? Entonces Por eso es que hacen Todo este desmadre Estos dos Dos personajes Que de eso Es muy cagado Güey Porque De nueva cuenta Es una crítica Güey Sí Es una crítica A Lo que pasa Güey En realidad Cuando te metes a Twitter Es que Esta adaptación No está muy chida Güey Pues Juntate Ya todos se sienten Así como directores Exactamente Todos se sienten expertos Güey Y entonces Pues es así Güey Pues junta tu lana Y haz tu película ¿No? Compra los derechos Contrata actores Pon tú Los pinches efectos especiales Y haz tu película No hagas esto Que hicieron estos cabrones No mami No Deben de ser Pero pues es una Es una Es una pinche burla A este pedo ¿No güey? Scream 5 Pequeños datillos Que de hecho Me salté los de Scream 4 Porque así estuvo de buena Sí Sí Está bien Está bien No te preocupes Nadie los pidió Scream 5 Se grabó En el otoño pasado O sea Hace un año En el 2021 Por estas fechas Durante la pandemia En Wilmington Una ciudad de Delaware En Estados Unidos Es la primer película De la franquicia Que no es dirigida Por Wes Craven Ya que Wes Craven Falleció en el año 2015 Por eso es que también Luego decían O bueno Nick Campbell Decía que ya no No quería aparecer En esta película Porque ya no iba a estar El director ¿No? Ok Como ya lo dije Esta película Regresa A los tres personajes Al trío Que es Sidney Gale Y Dewey Dewey Que a las viejas También terminan Bien mal heridas Y al último pasa Como si no hubieran Pasado nada Sí Nunca entendí ¿Qué decir de qué? Y como te dije No nada más Nick Campbell También Courtney Cox Y David Arquette Tuvieron dudas De firmar O sea De volver a Aparecer Por el fallecimiento De Wes Craven La actriz mexicana La actriz mexicana Melisa Barrera Interpreta a Samantha Carpenter Que es la Protagonista De esta saga Bueno De esta película Sí Es del norte Del país O sea De ahí De Monterrey Porque es Regen Montana A huevo Como ya expliqué Tenemos a Jack Quake Que ya expliqué Que sale en la serie De The Voice Ya les Les di una probadita De una escena Para que se animen A verla La neta Está bien chida La serie De The Voice La serie Esta Esta nueva entrega Tiene dos directores Son Matt Bettinelli Y Tyler Gillett El guión es de James Vanderbilt Y Guy Bussick Este Scream 5 No es un reboot De la historia original Sino es Una película Que busca dar inicio A una nueva etapa En la franquicia Creo que eso es lo que Trataban de explicar Muy buena Pero muy buena Muy buena A mi me gustó mucho La quita Roger L. Jackson Repite como la voz De Ghostface Como te decía Y pues bueno En Estados Unidos Se estrenó en enero Y en México En febrero De este Ahí Año Ahora Esto da Dio paso A la especulación De una sexta película Digo especulación Porque bueno Buscando así En Wikipedia Sale que Que sí Dice que es una próxima Fíjate Dice así Scream 6 Es una próxima película De terror Y Slasher Dirigida por Matt Bettinelli Y Tyler Gillett Repitan los mismos directores Escrita por el mismo equipo James Vanderbilt Con Guy Bussick Va a hacer una secuela De esta Que acabamos de ver Que es Scream 5 Yo le digo Scream 5 Y este Esta película Va a seguir A los sobrevivientes De Woodsboro Desde el 2022 Y como intentan Seguir con su vida Al modularse De su pueblo Natal Del elenco Pues así como yo Lo que veo Otra vez va a salir Gale O sea Courtney Cox David Arquette Ya no puede salir Digo No ya no Un chingo de cuchillos Como para poder salir Si no No creo Vuelve a repetir Melissa Barrera Como Sam Jenna Ortega Como Tara Jasmine Savoy Como Mindy Mix Es la hermana gemela De Chat Mix Sobrina de Randy Que era el geek De las películas de terror En la primer película Mason Gooding Bueno El actor Mason Gooding Como Chat Mix Es el hermano gemelo De Mindy También Entonces Sobrino de Randy Por ahora Perdón Se me cayó una botella Y también Repite Roger L. Jackson Como la voz de Godface Y tenemos El regreso De Hayden Penitier Que si no mal Lo recuerdas La mencioné En Scream 4 Con su mismo personaje Kirby Reed Pues no sé Que vaya a hacer Ella en esta película Juntan Juntan Scream 4 Con Scream 5 Con ella Yo siento Que en este día Se nos va a morir La pro De las primeras películas Es que Sidney no está O sea Así como lo que yo estoy viendo Fíjate Aquí dice La actriz Nip Campbell Eventualmente reveló Que no volvería En su rol De Sidney Prescott Debido a donde Se acuerda Salarían Entre ella Entre más dólares Le echen Si va a regresar Ah huevo Si Entonces Ya nada más Hay por ahí Falda que le echen Más dólares Y Pues si O sea Ya es un hecho Wey La película Comenzó A filmarse En junio De 2022 O sea Hace apenas Unos cuantos meses Wey Si A huevo Entonces ya Creo que para El próximo año Ya la tenemos Exactamente Pues sería la primer Película sin Sidney Sin Nip Campbell Ah No sé Supongo que la van a matar Fuera de la pantalla Yo creo Entonces Pues ahí si No No sé Qué onda Yo creo que Si le van a meter Porque pues es la cara De la De la saga Pues sí wey Ya pues Samantha va a quedar Como la nueva cara De la saga Actriz mexicana Regie Montana Y así yo creo que Si se da con sus Pintana Cierto Me da huevo Con sus primos Y pues bueno La saga Scream Como ya le he dicho Es una saga Que llegó a No es un parteaguas Porque no A partir de esta película No se hacen Las películas De forma diferente Eh Es Fue un A Un segundo aire Para las películas De Slasher En su momento En el año Noventa y seis Yo como te digo La primera vez Que la vi Fue en VHS Porque iba a ir A ver la segunda Película Eh Se me la prestaron Entonces Sí wey Ya la vi En el canal siete Entonces pues sí wey Sí lógico wey Te la viste en el siete Wey Mucha gente De tu generación Yo creo que la vieron Todas en el siete Wey Ahí me acuerdo Que yo fui a ver La dos al cine La tres ya no la vi Wey La cuatro sí la fui A ver al cine Wey La cinco Por cuestiones de Pues de que todavía Me daba culo Pandemia Sí todavía me daba culo Entonces Pues no la vi Hasta como por julio Más o menos Wey Entonces este La neta Scream Sí es una de mis Sagas favoritas Porque a pesar de que Tenga unos Capítulos flojos Capítulos me refiero A la tres A la cuatro Eh Me gusta mucho wey Me gusta esa combinación Wey De terror Conto con un poco De comedia negra Wey Eh Hay unas cosas Que sí parecen Muy sacarlas Del culo Wey Pero pues la verdad A mí me gustó mucho wey Es una gran saga wey Grandes asesinatos Muy buenos Muy realistas Una serie muy Muy realista Porque Sí puede haber gente Así de loca Si la hay Sí Este Y pues ya no Entra nada Sobre lo sobrenatural O lo ridículo Si no entran algo más Como de Entre broma y broma Pero sí O sea Pinches asesinos Entre broma y broma La La verga se asoma No ¿Cómo era? ¿No qué? No Pero sí Y por ejemplo A mí lo También lo que me gustaba mucho Es de Por ejemplo Pues las actrices En ese tiempo Nick Campbell Que eran las que salían Andrew Barrymore Rose McGowan Pues están Eran el crush De todo mundo En esa época Sí Ahorita pues ya Como pinche viejo wey Pues si Están los hombres Si se conservan Sí Sí Está muy bien Pues la neta Es una saga Bastante Bastante chida Yo la recomiendo En ¿Cómo se dice? En cuchillitos de apuñalamiento Le doy un 5 de 5 5 de 5 5 cuchillitos de apuñalamiento Con gatitas de sangre Exactamente Entonces Este Veanla Maníacos Veanla Tenle la oportunidad A toda la saga Avientasela con sus chiquis Ahí al lado Netflix and Child O en este caso Creo que están en Star Plus ¿No? Está La última está en Star Plus Las otras están en Paramount Plus De hecho Paramount Plus Está gratis En Claro Video Claro Video Es una pendejada Pero vale la pena Por Paramount Plus Ahora ¿Cómo puedes tener En Claro Video? Si tú tienes Un paquete Telcel De 360 Sí ¿No? Hay uno de 360 Y otro de 500 Bueno A partir de ese De 360 Tú tienes Claro Video gratis Nada más te creas Tu cuenta Y ya entras O en Telmex Bueno eso es en Telmex Y en Telcel Si tienes A partir del Uno que pagas 500 pesos al mes También tienes Según esto Bueno No Según Tienes gratis El Claro Video Yo no sabía Yo tengo Claro Video gratis Por Telmex Entonces Ah pues ve Que pendejo No mates Entonces pues sí Es que Mira güey Claro Video La neta O sea si hay cosas Que vale la pena Que tiene Pero vale más la pena Por Paramount Plus Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vale la pena Bastante Y pues veo Voy a aventar Los de Acapulco Shorts Sí güey Lo peor de todo Es que está ahí Y pues bueno Como siempre Casa de Mana Recuerdo Nos pueden escuchar En Google Podcasts Spotify Vernos en YouTube Escucharnos también En Amazon Music Y pues ver cortitos De este episodio En Geek Manía CD Clips En el Tix Talks Los de la semana pasada Pues por cuestiones De Chava No los puede subir Pero pues voy a subir Los de la semana pasada Y los de esta semana Para que pues Se animen a ver Porque pues este es Nuestro capítulo 54 Exactamente Y Manía Goose Echele ganas Activen Ya saben Que tienen que activar Que tienen que activar Amigo primero No sé güey No tienen que hacer qué No pues si les gusta Nuestro desmadre Y todo lo que les decimos Para que no se pierdan Ningún episodio Cuando salga Pueden suscribirse Aquí bueno Ahí abajito Aparece un botón Que dice Suscribirse Se suscriben Es gratis No les cuesta nada No tenemos Ni Patreon Ni tampoco tenemos Aquí en YouTube De que pagas Y te damos cosas Pues no Y pues bueno Aparte de suscribirte ¿Qué más pueden hacer Dante? Activar sus notificaciones Amigos Para que les avise Cuando ya subamos Este hermosísimo podcast Este hermosísimo Episodio 54 Para que lo disfruten Lo puedan compartir Con sus compillas Exactamente Y pues bueno También un comentario Se agradece También si por ahí Quieren dejar algún comentario Extra acerca de Curiosidades que se me hayan pasado Por ejemplo Las de Scream Quadro Que yo dije Ah pues estuvo tan buena La película Que ni curiosidades puse A ustedes les encantó Exactamente A lo mejor a alguien Le gustó más que a mí Pues adelante Dense No hay pedo Ahí aceptamos Comentarios buenos Comentarios malos Críticas constructivas Recetas de cocina Lo que ustedes quieran poner ¿No? Sí Entonces pues Mangas Pues amigos Al haber ganado su tiempo Cuídense mucho Les mando un beso En el Yomix Besitos en su Yomixito Y nos vemos en el próximo episodio Bye Tienes un malo Un malo ¡Veis! Tienes un malo